Una familia sigue en su casa, debilitando la montaña, como una montaña no se derrumbaba, fueron llegando otras familias. Muchas familias sigue en su casa, debilitando la montaña, como una montaña no se derrumbaba, fueron llegando otras familias. Miren familias sigue en su casa, debilitando la montaña, como una montaña no se derrumbaba. Si en la montaña vas a construir, tu casa se puede destruir. Por eso, antes de decidir, consulta con tu alcaldía. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.